Yo les tengo uno, este, está chidito. De hecho, también es una dupla así de amistad, güey. Que podemos conocer a estos personajes, o más bien personas, que se llaman Wes Craven y Sam Raimi. Ah, sí. Déjame, pongo esto aquí porque tienen muchos logos que me quedan. Rocco Cifredi y Torbe. Y Torbe. Ay, güey. Rocco Cifredi y Manuel Ferrara. Manuel Ferrara. Bueno, Wes Craven, como todos sabemos, es el creador de Freddy Krueger. Es el papá, es el papi, ¿no? De Freddy Krueger. Y Sam Raimi, pues, todos lo conocemos porque inició una saga del terror llamada Evil Dead, ¿no? Ajá. Una saga que tiene un fandom increíble, güey. De hecho, creo que tiene un fandom más grande que Freddy Krueger, güey. ¿Evil Dead? Sí. Así, fandom, fandom de personas, güey. Porque hasta vi, como vi la de Evil Dead, Rise, güey. Esta última película, digo, ya conocí a las otras, pero la vi como que me interesé más. De que ya ves que estos demonios, no me acuerdo cómo se llaman, discúlpenme. Poseen a la gente y prácticamente son indestructibles, güey. No los puedes matar. Solo es el Necromancer, ¿no? El Necronomicon o algo así. Ah, el Necronomicon. Ajá. Pero la otra vez estaba leyendo de que cómo derrotar al demonio ese de Evil Dead. Y si hay gente que se clava y hace sus teorías, güey, de cómo matarlos, güey. Te voy a decir cuál es el chiste ahí, güey. ¿Cuál? El fandom de Evil Dead, güey. Las, las... Eh... Lo de Wes Craven con Freddy Krueger y todo ese pedo se fueron más por la fácil, güey. Al entretenimiento, güey. Ajá. Y este güey se fue más a lo... A lo... ¿Qué será, güey? A lo de brujería, a lo medieval, güey. A Sam Raimi. Ajá, Sam Raimi, güey. Entonces, eh... Sí debe de tener más fandom, güey. Evil Dead, güey. Sin peos. Porque, pues, Freddy Krueger, güey. O sea, Freddy Krueger, te digo, la película de terror. Sí. La fácil, güey, de que, pues, mata a esas patas. El vato que se quemó. Y la chingada, se quemó y todo el pedo. Y anda... No sé. Las pasaron un vergo en Canal 5, güey. Es lo que me acuerdo. Pero... Sí, es cierto, güey. Yo creo que... Pese a ella le caiga el infierno, es más fácil de digerir que Evil Dead, güey. Bien cabrón, güey. Ajá. Bien cabrón. Aparte, está padre este asunto, güey, de que te vas a la caba... A la cabaña, güey. Así de que... Unas vacaciones que nadie creía que podía pasar algo malo y pum, güey. Haces una escena de terror, güey. Es que está bien verga, güey. Porque dos películas después se lo tiran una sierra en el brazo, güey. El Ash. El Ash. Güey, a mí me mamá una... Una escena de Freddy Krueger, güey. Cuando sale una morra diciendo... Dios. Y luego que sale el vato con la garra. Esto es Dios. Sí, güey. This is God. Es este... Robert England se llama. Robert Thorne. Saludos que también lo vimos hace poco. Con una película. No me acuerdo en cuál fue, güey. Pero ahí estaba. Ah, en Stranger Things. Creo que sale, güey. Sale en Stranger Things. Sí, ¿verdad? Sale en Stranger Things. Bueno, ahí les va. Wes Craven y Sam Raimi iniciaron su amistad a base de Easter Eggs, güey. O sea, podemos ver varios ahí en los que estaban... En los que ellos participan. Nada más que yo me voy a ir más por las de Sam Raimi, güey. De hecho, que... También se dice que los dos se admiraban, güey. Incluso antes de conocerse. O sea, es como... No sé, güey. Cuando antes de saber que tú y yo éramos primos. Que teníamos como dos, tres años, güey. Y una relación. Sí, ya. Hasta que nuestros papones dijeron. Oigan, ¿saben qué? Les tenemos que decir algo. Son primos. Sí, eso pasó hace dos meses, ¿no? Los vayan a casar. Son primos. Se pueden casar. Vámonos a la baba. Hombre, vámonos aquí a Saltillo. No hay pedo. Incluyó la carátula de... Las colinas tienen ojos en la película de Evil Dead, güey. Este Raimi. ¿Ah, sí? De Wes Craven. Así es. La de The Hills Have Eyes en inglés. De hecho, la podemos ver ahí en la película, güey. Donde están como en una cama. Aquí está la foto. Pero está ahí. Dice ahí. The Hills Have Eyes. Yo, ajá. Ah, no, no, no. Sí, güey. Tú, güey. Qué bueno. Wes Craven también, este... De hecho, continuó. Dijo, ah, pues pusiste una película mía, güey. Pues yo también, güey. Pero déjame te hago homenaje. Para enojado, ¿no? Ah, hijo de tu puta, verga. Tú estés lo pego de vas a ver, cabrón. Me está haciendo homenaje, verga. Órale. Ahora en la bebé son las derramas. Ahora en la bebé son las derramas. De hecho, en la película de Freddy Krueger llamada Pesadilla en M Street. No, este... Para no quedarse dormida, la protagonista se pone a ver Evil Dead, güey. Ajá. O sea, en las teles está Evil Dead. Ah, no mames. Sí, está así con el carrito que... Ah, traigo un... No, güey. Traigo un pinche datazo así pasado de verga que vamos a terminar el programa con esto. Del carro de Evil Dead, güey. Ah. De Sam Raimi, güey. El amarillo. El amarillo, sí. Ok. Ay, qué racista. Ah, no, perdón. No, no, perdón. Ese es un carro, sí. Perdón. Era Amalillo. Si no hubiera sido racista. Sí, eso sí me ha sido. Muy racista. Muy aclito el chaval. De hecho, ahí todavía no se conocía personalmente yo. En la secuela de Evil Dead, que en España se llama Terroríficamente Muertos. ¿Neta? Sí. Realmente es Evil Dead 2, güey. Ajá, sí, es Evil Dead 2. Ajá, ponen nombres culeros. Ajá, ajá, ajá. Pendejos. Sigan se riendo de chasperitos. Sí, güey. Sigan se riendo de gatúbela. De gatúbela. Raimi utilizó un guante de Freddy Krueger en el ser de rodaje de pesadilla en Amstreet 3, güey. De hecho, Sam Raimi dijo a la producción de que, oiga, me pueden prestar un guante. Que en realidad fue de que traiganse un pinche guante y le di a sus lacayos, güey. Y le pusieron ahí el guante en la película de Evil Dead 2, güey. Ajá. Y es de la producción. De Freddy Krueger. De Freddy Krueger, güey. No mames. De la película 3. ¿Y esa sale en dónde? ¿En qué...? En la... Esa sale en la de Evil Dead 2, güey. ¡Terroríficamente muertos, tío! Ay, me hagas eso de Evil Dead 2, güey. Sí, a mí me mama, güey. Hace poco me aventé la trilogía, güey. Sí, está... Es que creo que hace poco hablamos de eso, güey, que está bien chida la trilogía. Pero luego ya le hacen como que películas de risa, ¿no? Sí, o sea, Army of Darkness ya es comedia, güey. Ya es comedia. Ya se fue a otro pedo. Que parte un vato por la mitad con la sierra, ¿no? Sí. No, está bien cabrón, güey. Cuando obtiene la sierra, güey. O sea, el vato nada más levanta el brazo y se le avienta como que un... Un, este... Un Weissman, güey. Ajá. Sí. Un mago, ¿no? Mamá, sí. Y lo avienta, güey. Y nada más va bajando en la sierra, güey. Y nada más, ¿sabes qué le haces? Y cae un tomate que va a decir... No te pasa, güey. Genio, güey. Entonces, seguí haciendo este Bruce. ¿Cómo se llama? Bruce Campbell, ¿verdad? Sí, Bruce Campbell, güey. Genio, güey. ¿Quieres saber cómo se llama Pesadilla en Elm Street 3 en España? ¿Cómo? Los Guerreros del Sueño. Ah, no, sí. Es que sí se llama en inglés también, güey. También se llama en inglés. Eh, Warriors. Dream Warriors, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, güey? Nightmare on Elm Street. Ajá. En... Ay, yo me quería burlar de los españoles. Pues síguete burlándome, pedo, güey. Dream Warriors, sí. Dream Warriors, güey, sí, güey. Se llama así. Yo también, güey. O sea, ese nombre me da mucho cringe, güey. Me da mucho cringe, güey. Dream Warriors, güey. Es como que... Como que... Se escucha como agencia digital, ¿no? Tal vez, güey. Como agencia de publicidad. Agencia de publicidad, sí. Bienvenidos a Dream Warriors. Yo quiero convertir todo este pedo como en Google. Voy a poner un puff aquí. Voy a poner las paredes de... ¿Les pago con cerveza los viernes? Los de viernes, es viernes chilango. Y las paredes tienen pastito, ¿eh? Para que se vea más... Viernes chilango a las 7 de la noche, ¿no? Sí, güey. Y en lugar de decir true, güey, dice good vibes. O work harder, güey. Lo que quieras, güey. Y el pinche de ideas de que sí somos Dream Warriors porque peleamos por tus sueños. Peleamos por tu negocio. Por tu negocio. Porque tus sueños están en realidad. Por esas ventas que jamás vamos a ver las utilidades. Sí, ya sé. Work harder, güey. Work harder. Work harder, güey. Work harder, güey. Sí, güey. Bueno, el pedo es que este fue el easter egg entre Sam Raimi y Wes Craven. Ahora, ahí les va el easter egg más chido que le estaba platicando a Fidel. O Huevo de Pascua. Sí. ¿Sabían que Sam Raimi pone su carro en la mayoría de sus películas? ¡Hala, verga! Podemos ver su carro, de hecho, que es un Oldsmobile de 1973. Y ha sido el más protagonista que la fregada. Más que todos sus actores que participan en las películas de Sam Raimi, etcétera. O en todas sus producciones. Y les voy a decir en algunas que los pueden encontrar. Y van a decir... La primera vez que salió fue en Evil Dead, como lo mencionábamos ahorita. Que fue en 1982. Y es el carro de Ash Williams, güey. Ojo, es Campbell. Lo podemos ver llegando a la cabaña y la chingada, güey. Sí. También este carro lo conoces porque salen las películas de Spider-Man de Sam Raimi. De la 1 a la 3, güey. Y adivina de quién era el carro. Del tío Ben. Exactamente. Y no, señores. No ensayamos. No, no ensayamos. Es que yo me acuerdo del carro, porque... Pues el único carro que tenía Peter Parker, güey. El tío Ben. El único carro en que se movía el hijo de su pinche madre. El único carro en que se podía mover. Que qué pedo, güey. O sea, ¿te das cuenta? Que el... O sea, el tío Ben tenía un carro y cuando se murió, güey. El vato ya... Lo dejó estacionado, güey. Lo dejó estacionado. En la 2 sale cuando... Visita la casa de la tía en medio. Ahí está estacionado, güey. Y el vato, güey, buscando un pinche carro, güey. Para impresionar a Mary Jane, güey. Ahí está el carro. Pendejo, güey. Mames, güey. Ah, bueno. Quiere un carro más verga. Sí. Porque salió un Thunderbird ahí. Es que Flash traía uno más chido, güey. Entonces, por eso... Bueno, que también es de él. Y en la más reciente productor... Doctor Strange, el multiverso de la locura. Ah, ¿sí? Sí, güey. Sale flotando. Sí, ¿sí? Sale flotando. Es que esa película la dirigió Sam Raimi, güey. Y este... También... Pues ya sabes. Le metió... Esta es de referencia de zombies y la chingada. Donde salió Doctor Strange. Zombie y la verga. Pero sale flotando. Está WandaVision. Y bueno, perdón. Wanda y este güey. El... Doctor Strange. El Doctor Strange. Y sale flotando el carrillo. Ahí una partecita, ¿no? Sí. Sale flotando. Sale muy... ¿Será el coche del tío Ben de... De Tobey Maguire? Eh... Estaría súper verga eso. Estaría verga, ¿no? Estaría bien verga eso, güey. No lo sabemos. Vemos. Por eso decíamos al principio que... Que podían conectar multiversos o universos. Así es. Pero bueno, esto fue Sam Raimi y Wes Craven. Sam Raimi. Qué grandes directores. Supongo que lo que pasó en... En el multiverso de la locura, güey. Ha sido... No le dieron todo el proceso creativo a Sam Raimi, güey. Si no hubiera sido una pinche mamagota de película, güey. La neta, sí, güey. Sí la cagaron en eso, güey. Ya sabemos cómo los asuntos de Disney últimamente están ahí aflojando. Pero sí, imagínate si le hubieran dado libertad creativa a ese cabrón. Es que no mames, güey. Sam Raimi es un... O sea, no estoy diciendo que el vato... Todo lo que toque es oro como... Como este... Como todas las de Spiderman. Como todas las de Spiderman. No, la Spiderman 3 no estuvo tan buena. No, estuvo de la verga, güey. Estuvo de la verga. Estuvo de la verga.